hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de otro grande de roma marco aurelio marco aurelio antonino su nombre completo en latín marcus aurelius antoninus roma 26 de abril del 121 después de cristo y vindobona o sirmio la localidad donde falleció el 17 de marzo de 100 del 180 después de cristo según mis cálculos 158 años emperador del imperio romano y pensador inspirado autor de uno de los libros que ha conmovido en estos 2000 años a todos los escritores a todos los pensadores y a todos los lectores los pensamientos las meditaciones de marco aurelio vamos a ver alguna noticia de su extensísima biografía repleto está la red de estudios sobre este marco aurelio gran emperador del imperio romano tercero de los emperadores procedentes de una familia de antiguos colonos itálicos asentados en la provincia de la de bética y está considerado la bética en en la actual españa la provincia las provincias de andalucía verdad está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica marco aurelio y lucio vero fueron hijos adoptivos de antonino pío por mandato de adriano el gran emperador adriano y los dos primeros co emperadores del imperio la dinastía antonina fue la casa reinante del imperio romano entre los años 96 y 192 este siglo de los antoninos fue excepcional con cinco emperadores buenos tal cual como decía maquiavelo que dieron el oro de la del florecimiento y la magnitud de la de la empresa de la del imperio romano ya lo veremos ahora en algún mapa que tengo la extensión que cubrió en ese en esos 100 años vamos a seguir con el con el con marco aurelio su gobierno estuvo marcado por los conflictos militares en asia frente a un revitalizado imperio parto y en germania superior frente a las tribus bárbaras asentadas a lo largo del limes germanicus en la galia y a lo largo del danubio durante el período de su imperio tuvo que hacer frente a una revuelta en las provincias del este liderada por avidio casio la cual aplastó gobernó brevemente en solitario tras la muerte de lucio vero como consecuencia de la peste antonina aunque desde el 177 gobernó junto a su hijo cómodo que le sucedería y que no tiene la 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 el mismo historial de grandiosidad y de y de éxitos allí empezaron muchos problemas con su desacertado gobierno del de un imperio tan vasto vamos a ver mientras hablamos este mapa impresionante del imperio romano en los años de marco aurelio en el 180 después de cristo como veis el mare nostrum está perfectamente delimitado por el imperio romano verdad vamos a seguir con la vida de marco aurelio en el año 136 nada cuando cuando marco aurelio tenía 14 años el emperador adriano designó como su heredero a lucio selloño cómodo conocido comúnmente con el nombre de lucio helio césar por su parte marco aurelio había atraído la atención de adriano que le apodó cariñosamente verísimos este término podría traducirse como honesto cuando el joven noble tenía seis años fue el propio emperador adriano el que gestionó su ingreso en el ordo ecuéster posteriormente marco aurelio fue prometido en matrimonio con la hija de helio césar selloña fabia sin embargo tras la muerte de helio el compromiso fue anulado y marco aurelio se prometió con la hija de antonino adriano al morir su hijo adoptivo lucio helio césar decidió nombrar como heredero del imperio antonino pio con la condición de que adoptara a marco aurelio entonces llamado marco helio aurelio vero y a lucio selloño cómodo el hijo de lucio helio al que posteriormente se conocería como lucio vero como herederos y se le y que les nombrada les nombrara como los siguientes en la línea sucesoria antonino cumplió su palabra y tras su adopción formal les designó como herederos y sucesores al trono el 25 de febrero del 138 cuando marco aurelio tenía 17 años a la edad de 40 años marco aurelio ascendió al trono junto con lucio vero situación que se prolongaría hasta la muerte del segundo los nombramientos de los dos de helio césar y de antonino pio como césares habían de estaban destinados únicamente a la legítima y legitimar el ascenso de los jóvenes y precoces marco aurelio y lucio vero vamos a continuar marco aurelio realizó ya pequeñas obras en griego y en latín y llegó a convertirse en un amante de la obra del poeta estoico epicteto empezó también a desempeñar un papel cada vez más importante en la vida pública de roma aunque siempre a la sombra de antonino la carrera política de marco aurelio comenzó cuando fue designado por antonino pio para el consulado en los años 140 vamos a ver cuando es emperador de roma en el ascenso al trono antonino pio murió el 7 de marzo del 161 y con 40 años marco aurelio ascendió al trono con la condición de que vero y él fueran nombrados de manera conjunta bueno vamos a continuar porque es muchísimo lo que hay ya lo dijimos que que estuvo aplacando las sublevaciones en las fronteras del de este vasto imperio germania y el danubio en la década del 160 los pueblos germánicos lanzaron incursiones a lo largo de la frontera norte del imperio con ataques sobre todo en la galia y a lo largo de los territorios del danubio tras la victoria sobre los germanos el emperador marco aurelio pudo concentrar sus esfuerzos en aplastar una revuelta en oriente liderada por el general avidio casio ya lo dijimos bueno marco aurelio contrajo matrimonio con faustina la menor en 145 durante sus 30 años de matrimonio faustina dio a luz a 13 niños de los cuales solo un varón y cuatro mujeres sobrevivieron a su padre marco aurelio obra literaria al tiempo que luchaban las campañas en los años 170 a 180 a 180 aurelio marco aurelio escribió sus meditaciones como fuente para su guía y mejora personal el emperador había sido sacerdote en los altares de sacrificio romano y era un convencido patriota sus notas son representativas de su pensamiento filosófico y espiritual acorde al estoicismo y en consonancia con los principales estoicos de raíz bética paisanos de andalucía igual que él séneca y lucano vamos a leer un fragmento de las famosísimas meditaciones de marco aurelio que son guía moral y espiritual desde entonces para infinitos lectores que nos volcamos en sus textos en la juventud he encontrado una hermosa traducción traducción y notas de las meditaciones de marco aurelio por ramón bach pellicer de la editorial gredos 1977 primera edición de las meditaciones de marco aurelio vamos a leer el libro 2 de las meditaciones de marco aurelio con traducción de ramón bach pellicer que dice así al despuntar la aurora hazte estas consideraciones previas me encontraré con un indiscreto un ingrato un insolente un mentiroso un envidioso un insociable todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males pero yo que he observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso y que la naturaleza del bien es lo la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad no puedo recibir daño ninguno de ellos pues ninguno me cubrirá de vergüenza ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle pues hemos nacido para colaborar al igual que los pies las manos los párpados las hileras de dientes superiores e inferiores obrar pues como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa esto es todo lo que soy un poco de carne un breve hálito y el guía interior deja los libros no te dejes distraer más no te está permitido sino que en la idea de que eres ya un moribundo desprecia la carne sangre y polvo huesecillos fino tejido de nervios de diminutas venas y arterias mira también en qué consiste el hálito vital viento y no siempre el mismo pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona en tercer lugar pues te queda el guía interior reflexiona así eres viejo no consientas por más tiempo que éste sea esclavo ni que siga aún zarandeado como marioneta por instintos egoístas ni que se enoje todavía con el destino presente o resele del futuro las obras de los dioses están llenas de providencia las de la fortuna no están separadas de la naturaleza o de la trama y entrelaceamiento de las cosas gobernadas por la providencia de allí fluye todo se añade lo necesario y lo conveniente para el conjunto del universo del que formas parte para cualquier parte de la naturaleza es bueno aquello que colabora con la naturaleza del conjunto y lo que es capaz de preservarla y conservan el mundo tanto las transformaciones de los elementos simples como las de los compuestos sean suficientes para ti estas reflexiones si son principios básicos aparta tu sed de libros para no morir gruñendo sino verdaderamente resignado y agradecido de corazón a los dioses el gran marco aurelio mientras cabalgaba por los confines del imperio romano escribía sus meditaciones una maravilla que se dio a la historia del pensamiento humano vamos a ver alguna otra fotografía que tengo aquí esta estatua ecuestre está en el museo capital capitalino de roma tiene vestigios del dorado original aquí lo vemos a marco aurelio joven una moneda de oro original un minuto de poesía cada día puede transportarnos más allá del danú del danúbio puede llevarnos a la tienda de campaña donde estaba escribiendo marco aurelio esa es la poesía aunque esté en pequeña prosa y pensamientos es poesía gracias amigos por ver este programa hasta pronto gracias